Hola gentecilla, estoy aquí y soy Sin Más, tengo un nuevo vídeo de Porta 2 Tengo miedo, mamá ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Emerson ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices está pasando? Están geehrtas y implantes esos de él ¿Veis? Han quitado el tobillo y han hecho cosas raras Y aquí tiene calor y por lo tanto, deja ahí la des prototypes en la camisa de la apertura de Sayon Bueno si vamos con lo que nos interesa Lo siento, pero es justo para el poder de la patata ¡Hola, Glados! ¡Mira, Glados! eres tú y de cilindros quién es esa y de cilindros ahí una manera dejámoslo de deteriorar ya Yo lo lleno todo del cacharro este Nada, nada, un poquito más ¿Algo más que madurnar? ¿No? También, ¿por qué no? Wow, 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 relax, tío A ver, no sé si llegaré o no, pero me quiero asegurar de que voy a llegar Supongo que para llegar el de arriba tendré que usar gel azul Llego de sobra, ¿no? Por si acaso ya darle otra vez Y me voy yo con él Tres Dos Voy para allá Con potencia extra, ahí, que sí Soy un dios Soy un dios Es él, el que tenemos que conservar, es él Naranja Vale Un dios Un dios Un dios Voy para allá No, a ver, a ver Ay, Dios Vale, y supongo que si pulso es... Ah, vale, pensaba que vale Pues acaso voy a coger carrilla total, ostia ¡Que voy a ir! No, vale No, vale Vale, las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios Ahora lo sabemos Tendremos que relajarnos Seguiremos intentando averiguar qué pasa Pero con calma No sé por qué hay aquí uno de estos No lo entiendo Pues hacerlo siempre Vale, ya Hay que perder más tiempo Vale, cae continuado solo durante un... Vale, solo durante un rato Y aquí también Bien Corre, 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 corre ¿No? No sé, no sé qué tengo que hacer. ¡Oh! ¿Mirás? ¿Puede ser? El de velocidad. Y luego hay el de salto. ¿Estás listo por esto? ¡Aquí está! Chicos, ¿me dejáis hacer spam? Claro que sí, es mi canal. A ver el spam que me da ganas. Voy a poner una cuenta de Twitter en la descripción. Porque me da a mí la gana. Porque puedo. Porque en mi canal, en mi canal se hace lo que yo digo. ¡Eh, ya está! Bueno, realmente el canal no es mío. Porque está mi nombre. Etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pieee! Realmente el canal sin vosotros no es nada. ¿What? Este canal te va a llegar a ganar. Así que... Os voy a pedir permiso, pero no. ¿Sabes? Os lo pido por... No sé si es... No sé, o sea... No sé si es mi canal, después de todo. Aunque, aunque... No sé si es mi canal, no sé si es mi canal. No sé si es mi canal. Y voy a visitarlo. Bien. Si no... Darlo bien. No le he oído caer al agua No, 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 no No me quería morir ¿Dónde hay realmente que poner tantos cuentos de Twitter? Mejor no pongo ninguna Guas, 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 guas Si te interesan 60 dólares más Llama a un asistente de pruebas y díselo Podría salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo Si nos dejas despiezarte, ponerte unos cacharros experimentales Y volverte a montar como si nada No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Ha caído algo de... no Ostri Vale, ya está donde Ah, ahí Oh, Dios, petada Quieto 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 No, tío No pensamos cómo lo quedó en el fartai, tío ¿Por qué? Oh, bueno, pues Voy a intentar grabar Es que no puedo grabar así, tío No puedo grabar porque es incómodo para mí Y es incómodo para vosotros Tener que ver un vídeo que va tan mal Sobre todo si alguno de vosotros tiene conexión lenta a internet Pues va a ir lagreado por... O sea, va a ir mal su internet Y encima va a ir ver el vídeo mal Porque va mal mi pagación De repente va bien Vale Vale, no sé, tío No sé Me toco muchos narices Lo que se ha hecho es de que Si alguno de vosotros tiene mala cosa en internet o algo ¿Qué hace? No sé, tío Me siento mal No puedo hacer nada Programa de grabación Va mal No sentí No me gusta, tío No me gusta Va And now what Porque sí, vale Tengo eso ahí ¿Y qué? Ahí, vale A ver que he hecho un vistazo Vale A ver A ver A ver ¡Para, para, 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 para ¿Puedes no ir pegado, por favor? En serio Vale, ahora Ya está Por si te interesa Aunque dan plazas para aquel trabajo extra del que hablaba antes Repito Lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos No somos unos matasanos Sabemos cómo volver a coser a las personas Una apuesta a punto total Órganos nuevecitos Para rematar Te extemparemos los tumores La verdad es que deberías pagar nuestro estudio ¿Qué tíos? ¿Qué tíos? No, no, pues A ver unos diez No, menos seis Y siete minutos más Y lo dejo Y luego, no sé Intentaré grabar Hoy Hoy ya no Porque ya no te van a grabar más Que entre tanto No, pues Mañana a ver si consigo grabar ¿Fuera que hay tíos? Ay Y no sé No sé Mañana lunes Tengo que grabar el parque de tres Para O sea, el vídeo del sábado Me dure las orejas de los auriculares Gracias No puedo creer que vaya a darle las gracias Por tambalearte hasta las salas de pruebas Dejé el propulsor de Aperture Science Por una vez Fuiste útil a la sociedad Y la humanidad te lo agradece Si tenías pertenencias Recógelas ahora No queremos que nos llenes el edificio De periódicos viejos y matos Sé que para muchos de vosotros Ganar 60 dólares Es como si os tocase la lotería Así que no os lo gastéis todo en ¿Qué son en comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Este tío de ver... No sé Yo le daría un abrazo Y luego un tortacero ¿Cómo entrará ahí? No sé ¿Entra ahí? No, vela Vale Vale Y... Ah, vale Me parece muy raro Que estuite así sin más Me parece muy raro Que puedas ir por estos cacharros Así sin más Pero muy raro Hago en historia Juego algo ahí por aquí O no A lo mejor siempre Me cae No sé Me parece muy raro Me parece muy raro ¿No me parece raro? ¿Gado raro? Ah, me estoy ligera Vale No me parece raro O no me parece que me parece que me ha снимado No me parece muy raro No me parece que me ha terminado No me parece raro Pero es que me parece que me parece que me parece que yo Ah. No sabe. Por aquí. ¿Tú eres Caroline? Con nuestra relación que hay más chulo. ¿Quién es Caroline? Me estás engañando con ella. ¿Cómo hacer? Pues ahora estás juntos, vale. Me encanta el detalle de las agujitas. Tengo curiosidad de saber qué pasa. ¿Me aplastan? ¡Sí! Guay. Y puedo mover la cabeza una aplastada. ¡Oh, Dios mío! ¡Soy maravillosa! A ver cómo puede ser. ¿Hay huecos suficientes entre una y otra para así? ¡ñez, quit항elo! ¿Hoy wizardes sabe? ¡Y eso hablo desde el universo! ¡Oh, Dios mío! ¡ amazing! Esta es la creación que hará. Hola, trata de la halla. ¿Had actua? ¿Had act buildings en��ndation? ¿En la camada? ¿Están valerías barr Module? ¡Tenido! Están valerías al Señor Zara. Así os lo digo Ni solices Ney ni ne No sé el de porcaría Esto es habilidad Y lo vemos en tonterías Y ya está No ha salido más blanco Pero el azul se está yendo a topar Mmm, qué rico está Ya, no sé qué te voy a hacer Hostia, que esto se tambalea Me gusta porque tiene una texturita bonita Está chulo Hombre, ahí hay Pero Oh, vale En serio No, tío No, tío En serio Lo dices Hago la hematénica, eh Sin importar No hay problema Solid Snake Me cae Por mi lado Los mato No sé, cierra Vale, naranja No, el azul Vale Preparados Listos Ya Oh, yeah Bienvenido al centro de desarrollo Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar Ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba Me temo que la cantidad No Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos Pero aún tenemos que pulir algunas cosas Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares Menos aún 70 millones Pues las compré, las molí y las convertí en gel ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas Me estoy muriendo Pero parece que son un buen conductor para portales Así que queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales Puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana Al mal tiempo, buena cara No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes Caroline, los analgésicos, por favor Qué tontos hoy, se me había olvidado que tenía y eso Joder Vale, ya está Se ha acabado el problema Bueno, vamos a ir dejando Me dio en la cabecita Pues sí, vamos a dejar aquí Venga chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós